Es un reconocido actor mexicano que hemos visto en sus diferentes facetas en los últimos años. Reconocido tanto en México como en Estados Unidos. Actualmente nos presenta su faceta como cantante con un nuevo tema del cual nos habla el día de hoy. Recibimos en el foro a Tony Garza. Tony Garza, bienvenido. A su me lanzaste La Mugrosa, que es un exitazo y le está rompiendo estereotipos. Y ahorita nos traes La Fiestota. Completamente, mi querida Andy. Hola a toda la gente que nos esté viendo, primero que todo. Y pues sí, fíjate que mi primer sencillo es La Mugrosa. Y ahorita pues les traigo justo para que nos despertemos con todo por primera vez, tocándole en todos lados, La Fiestota aquí para todos ustedes. ¡Eso, arre! Vamos a bailar Tony Garza con La Fiestota. ¡Abronos! ¡Listos! Ahora sí, súbele, 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 que esto se va a descontrolar. ¡Abronos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Abronos! Y ahora todos gritan ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Yeah, yeah, yeah! Y a que se armen La Fiestota, déjense caer las borras y los compas con tequila pa' ser una noche loca. Todos, todos bien entrados, que este party está que explota, chupen shots de esos que animan pa' quitarnos ya la ropa. ¡Bordo, bordo, 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 bordo! Y ahora todos gritan ¡Yeah, yeah! Y ahora todos gritan ¡Wow, wow! Y ahora todos gritan ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Yeah, yeah! Ya que estamos bien sudados Nos quedamos repegados Baile y baile con el ritmo Que nos puso acelerados Luego el cuerpo bien caliente Del talón hasta la frente La Fiestota ya es de braille Que se escuche y se desnudar ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Aunos! ¡Y a ver! ¡Aquí vamos otra vez! ¡Aunos! 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 ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Games! ¡Games! ¿Qué? ¿Ya se casaron? ¡Se acabó! ¡Wow, Tony! ¡Qué final! ¡Qué fiestota! ¡Ay, aquí ya se robó la fiestota, mi querida Ami! ¿Te gustó para bailar? Oye, traes porra, ahí ya están las anzinas diciendo ¡Ay, que qué guapote! No, 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 ¿por qué? Si no han visto esto de... ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, verdad! ¡Toni, gracias! ¡Mucho éxito! ¡Te jaló la vista, te jaló la vista, te jaló la vista! ¡Aquí nos seguimos en hoy! ¡Felicidades! ¡Gracias!